Eran las 12 de la noche. Olga Puch, la madre de Eva, tenía un mal presentimiento. Su hija nunca había llegado tan tarde a casa, ni siquiera cuando eran fiestas. Eva, en aquellos momentos, no estaba bien. Hacía muy poco que había acabado la relación con su novio. Aún así, Eva decidió salir aquella tarde con sus amigas. Cuando Eva vio que era ya tarde, junto con sus amigas, se dirigió hacia su casa. Por el camino se iban despidiendo, a medida que cada una de ellas se acercaba a sus casas.